Como ya ha dicho muchas veces el presidente, hemos heredado la peor herencia de la historia, lo peor de las últimas tres crisis del Rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad. Piensen que de vuelta en cada una de esas situaciones se terminó en crisis. En este caso le damos la combinación de esas tres y se pudo evitar la crisis. Es decir, recibimos un paciente literalmente en terapia intensiva y hoy estamos en una situación ya claramente de recuperación. Se le dio un déficit consolidado, y esto es algo que se va a entender mejor hoy, un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos del producto. 5 puntos, déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares. Esto, para que la gente entienda, quiere decir que no es que ya el Banco Central no tenía dólares propios, sino que incluso se habían vendido los dólares de los depósitos de la gente. Además, enfrentábamos vencimientos inmediatos con el Fondo Monetario Internacional en diciembre mismo y con el mercado en los primeros días de enero, por lo cual también seguimos el país virtualmente en default con el fondo y con el mercado. Además, había una deuda con los importadores de 60.000 millones de dólares. Esa deuda con los importadores generaba un problema adicional, que es que estaba rota la cadena de suministros de proveedores del exterior con los importadores, lo que generaba una mucha mayor incertidumbre al momento de formar precios, porque claramente no se sabía el valor de reposición, lo que alimentaba mucho más la probabilidad de una hiperinflación. No es entonces, digamos, una casualidad que el 85% de la gente esperaba una hiperinflación, producto de todos estos desequilibrios. Además, teníamos una inflación por encima del 200% anual, particularmente en diciembre la inflación arrancó en el 1% diario, la semana siguiente llegó al 1,5% diario. Como siempre dice el presidente, si tenemos en cuenta la inflación mayorista de diciembre, que fue del 54%, eso daba un anualizado de 17.600. Y todo esto con la mayoría de los precios en la economía, como se dice, pisados. Dólar, combustibles, tarifa, alimentos. Y sobre todo un enorme, como digo, desbalance en el mercado de dinero, entre la oferta y la demanda de pesos. Había tres bases monetarias en pasivos remunerados, para que la gente entienda lo que eran antes las LEVACs, después fueron LELICs, y ahora son pases. Esa fue la situación que se heredó y que claramente requería un programa de shock. Y eso fue lo que hicimos. Un programa fundamentalmente basado en una muy fuerte ancla fiscal. Fuimos a equilibrio fiscal desde el día 1, algo inédito, porque recuerden que esos cinco puntos de déficit, se especulaba con que de ninguna manera podían cerrarse, tal vez uno o dos puntos en el mediano plazo, pero definitivamente fue una gran sorpresa positiva el hecho de haber podido cerrar este déficit en el primer mes de nuestra función. Esta, como hemos explicado muchas veces, siempre fue, el déficit fiscal siempre fue el corazón del problema, y por eso era muy importante que la gente entendiera este concepto, porque como dije, muchas veces siempre se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal. Siempre se le ha echado la culpa a la inflación, a la deuda, al dólar, y siempre se ha tratado de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema que siempre ha sido el déficit fiscal. Entonces nosotros decidimos, con un enorme poder de convicción del presidente de la nación, y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables. Entonces, cosa que hemos cumplido, y como hoy bien decía también el presidente en una entrevista a la mañana, lo hemos hecho también sin generar ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad, es decir, no se hizo ningún plan Bónex como se esperaba, no se generó ninguna crisis para poder tener una recuperación después más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo, digamos, dentro de las condiciones de normalidad. Esto es, como digo, muy importante tenerlo en cuenta porque es el corazón de cómo nosotros pensamos. Ahora bien, como dije, estamos acá porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos tres canillas de emisión monetaria, una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELICS, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino, porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo en lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Santiago después va a explicar este proceso en mucho más detalle. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Algunos dirán, ¿se están enamorando del cepo? No, no ese es el caso. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. Lo que nos hemos enamorado es de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha. Nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto, estemos nosotros lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente. ¿Qué quiere decir sobresalto? Bueno, alguna potencial suba del dólar, que como saben, eso genera más inflación, desempleo, todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo. Entonces, luego...